Hemos terminado una sesión de la Comisión de Medio Ambiente y hemos avanzado de manera sustancial en lo que es esta ley que protege los glaciares y los preserva. Hemos definido en parte importante lo que es el entorno del glaciar, el entorno que esperamos proteger, lo que va a asegurar de que en un terreno perimetral en torno al lugar de captura nival del glaciar, no podrá haber ningún tipo de interferencia. Es parte de lo que dijimos de un principio, discutimos largamente con el Ejecutivo en torno a cómo debía ser la indicación y me deja muy conforme de que se haya aceptado la propuesta que hemos planteado con el diputado Daniel Melo y otros diputados más en torno a este entorno que debe proteger el glaciar y creemos que vamos por un buen camino y esperamos que en la tramitación de todo lo que queda de este proyecto de ley podamos tener el entendimiento que hemos tenido hoy día en el Ejecutivo para poder seguir avanzando en esto que es tan importante en nuestro país que es proteger los glaciares.